Son los almuerzos amazónicos que nosotros aquí en el campo disfrutamos. ¿Sí ven? Mmm, qué rico. Y de esta manera, nosotros siempre aquí en el campo pasamos disfrutando de nuestras comidas como lo hacía mi abuelita. El día de hoy estoy viendo hacer una rica comida, muy típica de mi etnia. Y también muy sano. Y para eso, pues como siempre, nuestras vajillas del campo. Las hojitas, ¿sí? Pues aquí estoy haciendo un sembrío. Y pues me están ayudando a hacer los huecos para sembrar el plato. Pero mis amigos, tenemos que hacer el almuerzo. Y como tenemos aquí un platanito, vamos a pelar un platanito. Tenemos pollito. A ver, ¿qué voy a hacer? Y solamente con una olla. Nosotros en el campo, pues, cuando está lejos, para no estar cargando tanta, tanta, vaya a decir mi mami. Ya cocinado, se puede regar y nos podemos quedar sin nada. Entonces, sí, de paso también nos alimentamos de una forma sana. Mira. Vamos a pelar los platanitos. Y vamos a poner en la olla, de ahí sí vamos con el pollo. Entonces vamos a poner primerito las papas chinas. Eso, ve. Y ahora sí, vamos a poner los platanitos. Haciendo así, unos pequeños. ¿Sí? Ve. De esta manera. Mi abuelita sabía cocinar así, entreveradito. Ahora sí, para que hierva, porque el plátano y la papachina es un poquito más durito que el pollo. Entonces vamos a atizar. Bien atizadito. Miren, aquí en el campo, pues, no sufrimos de leña. Ya traje el pollo picadito, porque no puedo ponerle en presas grandes, ya que, pues, se me va a quedar un poco crudo por dentro. Miren, las hojitas de Bihau también. Todo esto está listito. Y lo importante es que tenemos que alinear, mis amigos. Miren, por eso es importante uno tener alineo, hechito, y no estar cada vez recién haciendo. ¿Por qué? Este alineo, pues, ya tiene ajito, cebolla, tiene culantrito, culantrillo, de todo, mis amigos. Y, pues, aquí en el campo nosotros, así siempre, tenemos nuestro alinito. Aquí en el Ecuador amazónico, especialmente, siempre pasamos haciendo nuestros alineos, nuestros, para nuestras carnes. De ahí llevar listito, simplemente para poner, vean, eso. Y, por último, vamos a poner salsita, ¿sí? En esta vez, mis amigos, yo no estoy utilizando el limón. ¿Saben por qué? Porque, pues, esto se va a hacer a vapor. Entonces, ahí, más el limón es para asados, para fritos, para eso, mis amigos, vean. Eso, miren. De esta manera hay que entreverar todito. Eso. Ya que está todo bien entreverado, probamos la sal. Mmm, está rico. Ahora sí, vamos a coger una hojita de Bihau. O de lo que tengamos, también con achira, también hay como hacer, pero hay que poner pocas porciones. Miren, vamos a poner, así, dos presitas. Dos presitas y yo me traje unas hojitas de espinaca, miren. Y también cogí unas hojitas, miren, de Santa María. Miren, yo siempre aquí en el campo, pues, que encuentro, aprovecho. Eso le voy a poner ahí. De ahí sí. Vamos a hacer el tamalito. Miren, de esta manera. Simplemente es una hojita que utilizamos para hacer este envuelto. O maito. Algunos le llaman ahora. Nosotros le llamamos tongo. Vamos, vean, rapidito. El rabito está muy grande. Vamos a cortar. Eso. Nosotros siempre, siempre en Yenia, pues, nos caracterizamos por utilizar nuestras manos, nuestros pies y nuestros dientes. Antes, se veían, mi abuelita, pelar la yuca, el plátano con los dientes. Miren, así, de esta manera, vamos a ir haciendo todos nuestros tamalitos, vean. Y como siempre, Erika está compartiéndoles a ustedes recetitas, comiditas, maneritas, trabajos, todo lo que aquí en el campo se da, ¿sí? Y de la manera que su abuelita lo hacía. Eso. Vean. Aporito, estilo de recetas de la abuela Shuar. Hoy día. Vamos a hacer una rica comida. Miren. Ya todo esto listo, vamos a llevar a poner en la olla. Eso. A ver, vamos primero a poner, de ahí sí vamos a pisar, ¿sí? Eso. Miren. Esto simplemente va encima de los plátanos, mis amigos. Encimita, encima. El carachos dejo. Encimita va. Eso. Eso. Ahora sí, ahora sí, lo que nos queda es mandarle fuego y también vamos a cubrir la ollita con tapitas orgánicas. Y esto en un dos por tres va a estar listito para comer. Antes, pues, claro, hacían mingas más grandes, mis amigos. Había, hacían unos trabajos inmensos para sembrar yuca, para comer todito el año y toda la familia que ayudaba. ¿Se ven? Y pues ahora, Erika les está compartiendo una de las comidas que aquí en el campo, pues, se puede hacer. Ustedes también pueden hacer, de repente se van en un encuentro familiar. Miren, una ollita. Pueden hacer con pollo, pescado, con cualquier verdura, como les dije. Ya, y sí, mis amigos. Se disfruta de sabores únicos. Que... Estas recetas de la abuela les muestro. Miren, de lo que le tapé. Ah, ve cómo están ahí los conguitos. Y verán, esto es pues cuando los plátanos ya están, significa que la carne también ya está. Miren cómo está esto. Bien suavito. Y lo que me gusta de hacer así, de este modo, las comidas, es porque el juguito del pescado, todo ese sabor, el alineo, todo eso, baja. Y se concentra en el plátano. ¿Se ven? Y ahora como esto ya está listo. Vamos a alistarnos. Porque esto está calientito. Miren. Como fue una sola hojita, pues vamos a coger otra hojita para poder poner y no, que no se quemen, ¿sí? Vamos a coger más para los que han estado trabajando. Pero vamos a irles abriendo porque ellos es primera vez que van a probar esto. Miren cómo está esto. Ve, el caldito, ¿sí ven? Por eso es que me gusta mi cocinar aquí al vapor. Que se sirva, a ver. A ver qué sabe, dijo. Pero no se vaya solo con la carne. Venga que coja platanito, no solo con la carne. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. A servir otro. Eso. Venga. Eso. Sirva así. Disculpará el tremendo plato. Miren las papachinas como están bien cocinaditas. Ve. Y todo esto está con una delicia que a mí se me hace agua la boca. Ya quiero. Ya quisiera comer, dijo. Pero mis amigos, nosotros siempre en el campo es primero a la gente que trabaja. Así que voy a, voy a darles papachinitas, platanitos. Porque también a veces de vergüenza no pedimos. Entonces yo, mejor mi abuelito sabe coger y dar ahí para que ellos mismos cojan ya lo que quieren. A ver. Aquí les voy a poner este, pero apeguense un poquito para que cojan. Eso. Hay que coman. Comerán, comerán. Eso. Ya se bajó un poquito el sol para que disfruten la comida. Si quieren más platanito, vendrán nomás. Pedirán nomás. Eso. Ve. Para nosotros siempre ha sido esto una de las comidas más ricas, más apetitivas. No sé si ustedes alguna vez han hecho así, de este modo, con hojitas, cocinado. Miren, es fácil, rápido, porque esto estuvo en un 2x3. Como siempre les estoy compartiendo yo, recetitas en 2x3. Son los almuerzos amazónicos que nosotros aquí en el campo disfrutamos. Miren, de un rico pollo. Un pollo a la hoja. Si ven, fácil, sencillo y rápido de hacer. Con su platanito, papas chinos, que aquí en nuestro oriente no nos falta. Y nunca nos faltará, porque nosotros mismos somos los que sembramos y consumimos orgánico, natural. Y ahora sí, mis amigos. Qué rico. Fuera se comieron solo platanito, pero como tenemos carne. Miren. Miren, la carne también está bien cocinadita. ¿Si ven? Mmm, qué rico. Y de esta manera, nosotros siempre aquí en el campo pasamos disfrutando de nuestras comidas, como lo hacía mi abuelita. Y hoy les comparto, mis amigos. Miren la papachina también. Bien cocinadita, está suavita. Mmm, qué rico. Espero que ustedes se hagan alguna vez y me compartan en una fotito. Mis amigos, los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Buen Gurpujú de mi crew. Chao. Chao. No, pero no lo haría. No, pero no. ah